¡Hola mi gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están a pescar? ¿Saben qué es? Sí. ¿Cómo van a pescar cangreos aquí, vos? Es que cuando hay como crecientes o algo así, entonces se pone eso. Uy, pero ellos llevan a la creciente, vos. Ah, ellos llegan, ellos quedan como en una red. Están atrapados. Ajá. ¿Con la creciente está? Sí, burbón está atrapado aquí. Ajá. ¿Qué es todo? Lleva a la creciente. ¡Buenito! ¡Me más toca! Mira, bueno, este, como hacen, vos, para, 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 para hacer eso, vos. Es solo de cerca, para que la gente lo vea. Miren. ¿Me tomas una foto también? ¡Ah! ¡Carino! ¿Tienes volcán? ¡Vaya! ¡Bibis! ¡Qué bonita quedó! ¡Me cortó! ¡Me liré! ¡Soy la llorona! ¡Ja, ja, ja! Y este ticket... ¡Hasta acá, mamá! Mira, nos encontramos esto que dicen que es para pescar. Esto se ocupa para pescar. Y... Me gusta como me quedó su... ¿Está bien bonita hecha? ¿Está bien bonita hecha? ¿Ah? Este, en Sonsonate. No sé si te has fijado que así han hecho... Y lo han forrado y bien bonito es ver los arbolitos. Bien bonito. En realidad, sí, tienes razón. Solo se forra bien. Y ya se ocupa como arbolito. ¿Qué es difícil hacer esto? No sé dónde va a la vara, quiere la... Uh-huh. Vamos a pescar nosotros ahí. A ver si estamos al fin de ver. ¿Qué es un bagre voy a pescar? Oye, yo que si te acorran esto de algo aquí. Para arriba. Digo, yo como por todo aquí. ¿Crees? Como de... De malo o algo. Ahí lo vamos a dejar, mira. Aquí lo vamos a... Está parado ahí en esa raíz. No puedo, no puedo. ¿Esto un pan lo va a quedar? Ay, sí, sí. Me gusta lo voy a poner para acá. te falta espacio ahí están picando los amistados miren que si hay un montón que hubiera quedado así recto hubiera quedado bien bonito al menos que se amarre ahí hay pita ahí queda bonito por algo lo tienen ahí si quiera cenizas no se vayan a perder el próximo video que vamos a ir a tres leñas ahí hay pita para qué quieren no, ahí abajo por eso te decía para llevar unos leñitos aquí miren esa negra allá está una entera ¿ya viste? pero con qué la vamos a ¿la falta? ajá yo no sé qué es el cabrón mira no hay falta de corte esta va a estar aquí ¿qué le pitan? dice los encudos añadirán tanto esto es un pedacito así pero queda ¿qué ocuparon esto? pero es que esto ya se lo ponen por dentro por fuera si va no es solo eso eso ya como que ya quedó que ya no sirve va si es cierto eso va quizás bien enrolladito es un pedacito es un pedacito es un pedacito es un pedacito no puedes invitarlo invítala yo invité a la Wendy la de Hermini ¿por qué te reí Jorge? si me acerco porque no quiero y no quiero y no quiero pero no quiero que con su dedo que con su dedo ¡Uh! Qué chiquita todo el vestido. Ya va a ser ya. J, J, R y ahí. No. Son tres trampantes. Son tres trampantes. Lleguen y ven que me lo hago a la misma. Ven. Ponemos la leche de los pocos. ¡Ven! 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 ¿Va que sí? Sí, hombre. Miren. Miren la cara y se cae, se me fue la guina, se me echó yo la guina. No se vayan a perder el próximo video porque nos vamos a ir a traer leña. Ya tenemos el ato, el yagual falta, mi serpiente, el yagual, ¿sí fue? Pero sea leña, vamos a buscar leña que sea buena leña, no que haga humo. De laurel. Ajá. Que están puderos. Ajá. Pero ahí había muchos apuros. Sí, ahí. Nunca compramos el pelito repelente y solo en el río pasábamos puros chingolos. Sí, vamos. Uy. No leen la cola, ahí sí, vean a qué pongo. Ja, ja, ja. Ya vamos a ir, mi gente. Mira. O sea. Pero la verdad es que son como unos mosquitos negros. Son grandes. No son tan pudas, tienes razón, no son como mosquitos. Ajá. Mira, mira cómo tengo aquí. Mira aquí. Sí. Aquí tengo más y aquí atrás tengo más. Sí. Sí. No, pero el problema es que no están todos. No están todos. Las coloradillas son. Ja, 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 ja. De verbo? Esas coloradillas son. No. Las coloradillas son, son, o sea, son mini. Son así, ve. Por eso yo no me vi ninguna, yo no lo vi. Me picó de repente. De repente. De raspanta. Ja, 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 ja. Oíla Karina. Dice que de raspanta la picó, dice. Cuántas, no? Ja, ja, ja. Tú, eh? Ja, 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 ja. Me he enseñado, no? Ja, 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 ja. ¿Vos qué te acordás? Ay, no. Ay, 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 marcan. Qué terrible que es. Ah, sí, ahí. Me he llegado en el río. Ajá. 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 Jejejeje. Lo vamos a ir en Caminar, jejeje. Ajá. No vamos a despedir, mi gente. Ajá. Jajajaja. Nos vemos en un próximo videíto. Bye. Díaz. Adiós. Adiós.